La Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación suscribieron convenio de cooperación interinstitucional a fin de potenciar el progreso continuo en la calidad, pertinencia y calidez de la formación académica de los alumnos, tanto de primaria y secundaria, así como las diferentes especializaciones que esta Casa de Estudios Superiores pueda ofrecer a los estudiantes. Y eso va a contribuir a seguir profundizando, mejorando el aprendizaje de nuestros estudiantes buscando la calidad educativa, la calidad de los aprendizajes y la calidad educativa que demanda nuestro país. Podemos tener transferencia tecnológica, innovación tecnológica, desarrollo tecnológico, pero sin el talento humano que desde mi punto de vista es el recurso más estratégico que tiene un país, nos permite en realidad crecer a través de las personas. Sin embargo, para la inicial, primaria y secundaria hemos conversado de la misma manera que a través de las facultades de Ingeniería, Tecnología y Ciencias Puras podamos enseñar materias básicas. Yo creo que este convenio nos une a instituciones importantes, pero nos une la educación, es educación inicial, primaria y secundaria alternativa y la educación superior que es fundamental para el desarrollo productivo de cualquier país. Muchas gracias. Aplausos.